Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de hoy nos invita a fijar la mirada en Jesús como Rey del Universo. El Evangelio que acabamos de proclamar nos presenta la realeza de Jesús al culmen de su obra de salvación. Y lo hace de una manera diferente. El Mesías de Dios, el elegido, el Rey, se muestra sin poder y sin gloria. Está en la cruz, donde parece más un vencido que un vencedor. Su realeza es paradójica. Su trono es la cruz, su corona es de espinas, pero es Rey. Su reino no es de este mundo, como el mismo indica. Y nos dice también el apóstol San Pablo en la segunda lectura. La grandeza de su reino no es el poder según el mundo, sino es el amor de Dios. Un amor capaz de alcanzar y restaurar todas las cosas. Por este amor, Cristo abajó hasta nosotros, vivió nuestra miseria humana, experimentó nuestra condición más ínfima, la injusticia, la traición, el abandono. Probó la muerte, el sepulcro. De esta forma, nuestro Rey salvó a toda la humanidad. No nos ha condenado, ni siquiera ha conquistado, nunca ha violentado nuestra libertad, sino que se ha abierto al amor humilde que todo espera, todo lo soporta. Solo este amor ha vencido y sigue venciendo a nuestros grandes adversarios, como es el miedo, el pecado y la muerte. Hoy proclamamos esta victoria con la que Jesús se ha hecho Rey de los siglos, el Señor de la historia, con la sola omnipotencia del amor que es la naturaleza de Dios, su misma vida, y que no pasará nunca. Compartimos con alegría la belleza de tener a Jesús como nuestro Rey, su Señorío de amor, que transforma el miedo en confianza, el pecado en gracia, la muerte en resurrección. Pero sería poco creer que Jesús es Rey del universo y centro de la historia sin que se convierta en el Señor nuestra vida. Todo es vano si no lo acogemos personalmente. En esto nos ayudan los personajes del Evangelio de hoy. Aparecen tres figuras. El pueblo que mira, el grupo que se encuentra cerca de la cruz y dos malhechores crucificados junto a Jesús. En primer lugar, el pueblo que estaba mirando. Ninguno dice una palabra, ninguno se acerca. El pueblo está lejos, observando qué sucede. Es el mismo pueblo que por sus propias necesidades se agolpaba en torno a Jesús y ahora mantiene su distancia. Frente a las circunstancias de la vida o ante nuestras expectativas no cumplidas, también podemos tener la tentación de tomar distancia de la realeza de Jesús, de no aceptar totalmente el escándalo de su amor humilde que incomoda nuestra existencia. Se prefiere permanecer en la ventana en lugar de acercarse y hacerse próximo. Pero el pueblo santo que tiene a Jesús como Rey está llamado a seguir su camino de amor constante. A preguntarse cada uno todos los días. ¿Qué me pide el Señor? ¿A dónde me conduce? ¿Qué respuesta doy a Jesús con mi vida? Hay un segundo grupo que incluye diversos personajes. Los jefes del pueblo, los soldados, los malhechores. Todos ellos se burlaban de Jesús. Decían la misma provocación. Sálvate a ti mismo. Es una tentación peor que la del pueblo. La tentación que hizo el diablo al comienzo de su vida pública, Jesús. Para que renuncie a reinar a la manera de Dios. Pero que lo haga según la lógica del mundo. Bájate de la cruz y derrótale a los enemigos. Si es Dios que demuestre su poder y su superioridad. Esta tentación es un ataque directo al amor. Sálvate a ti mismo. No a los otros, sino a ti mismo. Es puro egoísmo con su fuerza, con su gloria, con su éxito. Es la tentación más terrible, la primera y la última del evangelio. Pero ante este ataque, Jesús no habla, no reacciona, no defiende, no trata de convencer. Más bien sigue amando, perdona, vive el momento de la prueba según la voluntad del Padre. Consciente de que el amor dará su fruto. Hoy, nuestros líderes están llamados a luchar contra esta tentación. Y a fijar la mirada en el crucificado. Para ser cada vez más fieles a Dios y al pueblo. Cuando algunos líderes buscan el poder, el éxito, sin tomar en cuenta a Dios, solo buscando las seguridades gratificantes que ofrece el mundo, normalmente conduce al pueblo a la violencia, a la confrontación. Esta tentación de atracción del poder y del éxito se presenta como un camino fácil y rápido olvidarse del reino de Dios. En el evangelio aparece otro personaje más cercano a Jesús. El malhechor que le ruega. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esta persona, mirando simplemente a Jesús, creó en su reino. Y no se cerró a sí mismo, sino que con sus errores, sus pecados y sus dificultades, dirigió su mirada en él porque creó en el crucificado y aceptó la cruz. Por eso Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él está dispuesto a borrar por completo y para siempre el pecado, porque su memoria no es como la nuestra. Olvida el mal realizado y no lleva cuenta las ofrendas, a las ofensas sufridas. Dios no tiene memoria del pecado, sino de nosotros, de cada uno de nosotros, sus hijos amados. Es importante creer siempre, volver a comenzar y levantarse de nuevo. Pidamos también nosotros ese don de la memoria abierta y viva. Pidamos la gracia de no cerrar nunca la puerta a la reconciliación y del perdón, sino de saber ir más allá del mal y de las divergencias culturales e ideológicas, abriendo cualquier posible vía de esperanza. Como Dios cree en nosotros, infinitamente más allá de nuestros méritos, también nosotros estamos llamados a infundir la paz, esperanza y dar oportunidad a los demás. Porque permanece siempre abierto el corazón de Cristo. Del costado traspasado, del resucitado, brota hasta el fin de los tiempos, la misericordia, la consolación y la esperanza. Caminemos juntos como hermanos, sin fijarnos en color de la piel o del vestido que uno puede llevar o de manera como uno piensa. Es importante sentirnos cercanos, próximos al otro. Nos acompaña la Virgen María, también ella estaba junto a la cruz. Allí ella nos ha dado a luz como tierna madre de la iglesia que desea acoger a todos sus hijos. Ella junto a la cruz vio al buen ladrón recibir el perdón y acogió al discípulo que Jesús dio como su hijo suyo. Es nuestra madre a la que encomendamos todas nuestras situaciones, todas nuestras súplicas dirigidas a sus ojos misericordiosos que no quedarán sin respuesta. Muchas gracias. Así sea.